En principio, saludar a nombre de nuestro Ejecutivo Departamental, Franklin Vargas, a toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, la opinión de nosotros como Federación Departamental, digamos, sobre las reuniones que se están gestando, digamos, ahí en la ciudad de Cochahama, de los cívicos, bueno, pues, están en su derecho de reunirse cuantas veces quieran, pero que no vayan a atentar contra lo que es, digamos, la población boliviana. ¿Cuál fue tu participación? Sí, efectivamente, pues, digamos, han sido, digamos, parte, digamos, ¿no?, del golpe de Estado también el Colegio Médico, digamos, en anterior gestión, ¿no? Entonces, eso, digamos, llama mucho la atención. Por eso siempre vamos a estar a las expectativas en cualquier situación. Nosotros como Federación Campesinos de Santa Cruz vamos a estar a la cabeza para colocarle, como siempre, digamos, el pecho, digamos, ante todo, digamos, a lo que viene a sucederse en contra de la democracia. Bueno, nosotros como sector campesino siempre vamos a estar a la vanguardia y de resguardar lo que es, digamos, la democracia y lo que es, digamos, el apoyo contundente a nuestro presidente para que pueda gobernar con total parcialidad, ¿no? Entonces, no vamos a permitir que una vez más en Bolivia se dé el golpe de Estado o pueda estar gestándose, digamos, para darse un golpe de Estado como anteriormente lo han hecho con esta misma similitud, ¿no?